Música Han hecho posible, no solamente estos audiovisuales, sino que también aquellos que están apoyados y no solamente estos audiovisuales, sino que estos audiovisuales, sino que estos audiovisuales son los audiovisuales. Entonces, pues, estamos trabajando mucho tiempo para hacer este video, que tal vez se logró. Igualmente, a Half Production, que es H.A.F., Irving Flores, que debe estar ahorita sentado por aquí para que también le hagan preguntas a él. Show Guarantee, que es la empresa que nos representa a nosotros. La empresa que hace la gira con nosotros, en esta gira fuerte que estamos haciendo nacional e internacional. La gente de Palmilago, que ya fue bienvenido, dirigente de Palmilago, ya probaron su producto y van a ver que esto es fuera de serio. Así que les traemos un pedazo del Estado Zulia para que ustedes puedan degustar. Igualmente a Cazurca, a Misporca y el propio Carlos. Ellos nos están acompañando este día de hoy como patrocinantes de todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, quien tenga la bala montada que ve en el primer tiro. Neguito, buenos días. Primero, feliz día por el día del músico. Gracias, señor. Qué bueno. Feliz día para los músicos. Sí, señor. Feliz día. ¿Quiénes son músicos aquí hoy? Eso, felicidad. Ya levanto la mano una. Qué bueno. Les habla Marielka Medina, el emisor de Tuna FM del circuito Radio Tuna. Mi pregunta es, ¿cómo hicieron? O sea, tienes una gran cantidad de artistas importantes para Venezuela. ¿Cómo fue con Granada, hacer Ingranada, perdón, y hacer que todos estos artistas participaran en este tema? Y supongo que estarán también en el video. Bueno, eso nos costó cinco meses y medio de andar en una persecución detrás de esas agendas tan importantes y ocupadas que tienen ellos. Muchos. De hecho, hay varios de los invitados que ya ustedes deben saber que ya están habitados en otros países. Están en Estados Unidos, otros también en España. Por eso nos tardamos tanto. Este ha sido el tema con que hemos trabajado con más ahínco y que nos ha costado más tiempo. Pero te puedo decir que el cariño y el amor que le pusieron fue increíble. Porque todos, al saber de lo que se trataba, dijeron, no, hermano, ahí estoy yo. ¿Cuándo me toca? ¿Cuál es la parte mía? Hay algo anecdótico que me pasó con Acier Casario, ¿no? Que él es rockero. Cuando le dije así, te voy a invitar para cantar una gaita con nosotros. Le digo, hermano, si yo no canto gaita, yo no sé cantar gaita. Si yo te voy a hacer cantar gaita. Bueno, y está muy contento. Y es que él también va a aparecer. Todos aparecen ahí en el audiovisual. Así que yo creo que ha sido el proyecto más grande que hemos hecho nosotros. en tiempo, en espacio, en locaciones. Porque mira que la data de nosotros tuvo que ir a Estados Unidos, se devolvió. Uno fue a España porque uno de los invitados era Franco de Vista. Otro de los invitados era, déjame llamarme Chino y Nacho. Lamentablemente no pudieron estar allí porque la agenda de ellos sí son, pero complicadísimas. Yo hablaba con Nacho y me decía, Neguito, estoy saliendo para Perú. Neguito, estoy en Costa Rica. Todo este año ha estado recibiendo reconocimientos y él ha hecho featuring con muchos otros invitados. Y eso no le permite, tiene una agenda muy fuerte. Entonces, lamentablemente le dijeron, bueno, para otro, estás anotado para otro tema porque el país ya no tiene que ir. Gracias. 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 Gracias.